¡Bailando! Que sí destronó a gente de zona Fue el grupo Los Ángeles Y nosotros tenemos acá a José Luis El Ángel Bienvenido Bienvenido, Ana Ex integrante de este grupo del que estábamos hablando en Cuba Que estás viviendo en Miami Estoy viviendo en Miami ¿Hace cuánto tiempo te separaste del grupo? Hace... Va a ser un año Va a ser un año que viniste acá Y estás tratando o estás haciendo tu carrera en solitario Estoy haciendo mi carrera en solitario Estoy solo por ahora Por ahora Por ahora Talento te sobra Así, dime algo ¿Es verdad que Los Ángeles es un grupo que es muy popular en Cuba? Demasiado popular ¿Verdad? No es tanto lo que pasa con el tema de gente zona Y besando tu boca de Los Ángeles No es tanto que no sea digno de ser el premio más popular Es que allá funciona distinto Los Ángeles es un público juvenil, de niños totalmente Eso gana a través de una mensajería El mensaje que mandan El público de Ángeles al ser niño Sí se toma el tiempo de coger y mandar un mensaje y votar por Ángeles Pero tú crees que Los Ángeles son realmente más populares que gente de zona Son públicos distintos No tiene que ver nada gente zona con Los Ángeles Los Ángeles es un grupo juvenil Completamente ¿No crees que fue que no le dieron el premio a gente de zona? Yo creo que merecían más Yo creo que ese premio, ese video hubiera podido alcanzar el video del año No simplemente quedar en un... ¿Cómo se puede ser popular en Cuba? Trabajando mucho Trabajando mucho Teniendo muchas ganas y proponerte lo que tú quieras Y tú, rapidito, ¿tienes planes? ¿Estás presentando un sencillo? Estoy presentando un sencillo que se llama Volví a Verla Estaré próximamente girando por Colombia Promocionando el tema Voy a firmar el videoclip del tema en New York ¿Y vas a hacer algún concierto, alguna presentación acá? Ahora me voy a presentar próximamente la semana que viene En Mango En Mango En La Bodeita En varios lugares que todavía no me han confirmado Pero tengo las presentaciones Tú eras la voz líder de Los Ángeles Y la canción que ganó fue con tu voz La voz... Bueno, esa canción sí Yo canto... Perfecto El ganador del premio es él Esperemos que este ganador del premio, Lucas El grupo más famoso en Cuba Sea también famoso acá Bienvenido, bienvenido a Miami Bienvenido a la música 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 Gracias.